Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Ana Repkina. Ana Repkina, de 27 años, vivía en Moscú, Rusia, donde era parte de una amorosa familia. Le encantaba la música rock, sus gatos y tenía buen sentido del humor. La joven se caracterizaba por ser muy organizada y, gracias a su capacidad, tenía un muy buen empleo en Ikea. Pero en el amor no le iba tan bien, ya que recientemente había pasado por una ruptura con su novio tras una relación de siete años. Decidida a ir de nuevo en busca del amor, optó por unirse a algunos sitios de citas en línea. Pensó que había encontrado lo que buscaba cuando, en 2016, conoció a William Hargrove, de aproximadamente 32 años, un estadounidense que residía en Oregon. El hombre que trabajaba como portero de discoteca y también como mecánico, era muy carismático. Lo consideraban el gracioso dentro de su grupo de amigos y tenía magnetismo para socializar. Rusia ejercía para él cierta fascinación y, por eso, pudo relacionarse fácilmente con Ana, nativa de ese país. William y Ana congeniaron instantáneamente. Chateaban constantemente, se enviaban miles de mensajes, memes y fotos. Descubrieron que tenían mucho en común, sobre todo su amor por la música. Cuando su relación despegó, Ana decidió volar a Estados Unidos para pasar la Navidad en Oregon junto a William y comprobar si su amor virtual resistiría la realidad. Tras diez días juntos, Ana no podía estar más feliz. Conoció la ciudad junto a su novio, quien la llevó de paseo a la costa y de visita para conocer a sus amigos. Congeniaban personalmente tanto como lo habían hecho por internet. Cuando el viaje llegó a su final, William le propuso matrimonio a Ana. Le entregó un anillo que tenía una piedra verde y le dijo que la joya perteneció a su abuela. Ana aceptó feliz la propuesta y decidió volver a Rusia por un corto tiempo. Necesitaba poner en orden algunas cosas antes de dejar su vida en su país natal, mudarse a Oregon, planear una boda y comenzar el resto de su vida junto a su prometido. Lo que Ana no sabía era que su futuro marido tenía una amante y un vínculo bastante tóxico. Michelle Chávez, de 33 años, casada y madre de dos hijos, conoció a William aproximadamente a principios del 2015. Ella era taxista y en un viaje el diálogo fluyó. Él tenía mucho carisma y decía lo que sabía que la gente quería escuchar. Así comenzaron su romance. Ella, desde el primer momento, le dijo que estaba en una mala situación con su esposo y que iba a dejarlo. Pero lo cierto fue que la situación se extendió. Pronto ocurrió algo que demostró cuán retorcida podía ser la relación entre los amantes. Para poder tener más cercanía, ella le propuso alquilarle una habitación que estaba vacía en su casa. Y aunque parezca impensable, William aceptó. Lo que nunca ha estado claro es si el esposo de Michelle estaba al tanto o al menos sospechaba. La teoría más fuerte sobre por qué William entró a esa red social rusa para buscar pareja fue el deseo de desquitarse por el enojo que le provocaba que Michelle no terminaba de dejar a su esposo. Quería generarle celos y consiguió lo que buscaba. Cuando Anna viajó a Oregon para conocer a su novio personalmente, se quedaron en la habitación que él rentaba en la casa de Michelle, quien se moría de celos. Pero sus reclamos en este punto estaban limitados, porque ella no estaba cumpliendo su palabra sobre dejar a su esposo. Por ende, no pudo estallar como quería y se conformó con mostrar una actitud pasivo-agresiva con Anna. Anna notó la actitud de desagrado de Michelle, pero William tenía una respuesta para todo, y le dijo que era una exnovia loca que no lo superaba. Este recurso de que él siempre era la víctima de las situaciones era uno que él solía utilizar con frecuencia. Una vez que Anna regresó a Rusia, Michelle la agregó a Facebook y quedó al descubierto algo que fue un duro golpe para ella. Pudo ver que el anillo de compromiso que William le había entregado a Anna era el anillo de casada de ella. Esa joya se la había regalado Michelle a su amante con la promesa de dejar a su esposo. En un ataque de ira, le escribió a la joven, confesando que ella y William eran amantes, pero Anna, que confiaba en su prometido, no le creyó nada de lo dicho y le pidió que los dejara en paz. El sórdido romance de los amantes nunca cesó, pero Anna, totalmente ignorante de la enrevesada trama en la cual estaba metida, regresó a Oregon el primero de marzo de 2017 para estar con su prometido para siempre. En su maleta, había un vestido de novia. A su madre, Yelena, le preocupaba que su hija recorriera medio mundo para estar con un hombre al que apenas conocía y pensaba que estaba precipitando las cosas. Pero Anna decía que estaba enamorada. Para ese entonces, en vista de que Michelle sabía los serias que se habían vuelto las cosas con Anna, William alquiló un apartamento para él y su novia rusa. Pero siguió saliendo a escondidas para ver a Michelle, a quien le juraba que Anna no significaba nada para él. A todas estas, Anna seguía con sus planes de vivir felices para siempre, e incluso ella y su novio fijaron la fecha de la boda para el 23 de marzo. Ese día, ilusionada, se puso su vestido de novia y condujeron hasta la costa para celebrar una preciosa ceremonia en la playa. Pero cuando llegaron, el oficiante no apareció. Así que acabaron volviendo a casa. La joven mujer era realmente ingenua, si se quiere. Ella le creyó a William cuando le dijo que el oficiante estaba enfermo. Pero la verdad era que no había reservado ninguno. Incluso cuando iban de camino a la apoda, William entró en una tienda para comprar los anillos. Pero en realidad aprovechó la oportunidad para hablar por teléfono con Michelle. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad, mientras Anna esperaba en el coche. Parecía que estaba dividido entre las dos mujeres. William insistió en decirle a su posesiva amante que no estaba enamorado de Anna y que iba a enviarla de vuelta a Rusia. Incluso le dijo que había intentado poner fin a su relación, pero ella no lo aceptó. Tres semanas más tarde, el 15 de abril, Michelle le dio un ultimátum. O ella o Anna. Michelle le insistió en que arreglara eso y dijo que si Anna no se había ido el jueves, construiría un muñeco de nieve. Al parecer era una broma familiar que se refería a matar a alguien y esconder el cuerpo dentro de un muñeco de nieve en un lugar tan frío que la nieve nunca se derritiera y el cuerpo permaneciera oculto para siempre. Finalmente, él le dijo que tendría todo permanentemente arreglado para el día siguiente a las seis de la tarde. El 16 de abril, tal como lo había prometido, William le dijo a Michelle que había terminado con Anna y que ella regresaba a Rusia. Michelle se tranquilizó y en medio del subidón de adrenalina por el objetivo logrado, William y ella se encontraron y tuvieron relaciones sexuales en el auto de él. El 17 de abril, Russell Sloan, un cuidador local que se encontraba paseando a su perro, encontró el cadáver de Anna en un camino forestal cerca de All Sea, Oregon. Tenía el cráneo destrozado por el impacto de una bala. Fue asesinada al estilo de una ejecución. El cuerpo de Anna había sido arrojado sin contemplaciones, sin ningún intento de ocultarlo. Alrededor de ella había latas de cerveza vacías, tazas de café y envoltorios de caramelos. Al llegar la policía comenzó la investigación. Los peritos encontraron en la escena del crimen un recibo de la tienda de comida rápida KFC en la que estaba escrito el nombre de Kevin Thomas. Inmediatamente los agentes contactaron a Kevin, quien aseguró que había ido a cenar a KFC, con su amigo William días atrás. Según le contó Kevin a los agentes, William le había confesado que estaba en medio de una relación con las dos mujeres, y la llegada de Anna desde Moscú le habría causado algunos problemas debido a que quería casarse con él. También dijo que William le había pedido prestada su pistola para ir a disparar al bosque. La policía decidió llamar a William, quien dijo que solo había salido dos veces con Anna, que estaba loca, y que había hecho una publicación en Facebook afirmando que estaban comprometidos cuando no era cierto. También dijo que él y Michelle estuvieron juntos ese día y condujeron hasta Old Sea. Ante las evidencias que lo comprometían y la inconsistencia de su relato, fue arrestado como sospechoso del crimen. Luego Michelle fue citada a declarar en la sede policial. Primero sostuvo el relato que William le había pedido sobre el supuesto viaje de los dos hasta Old Sea, pero finalmente cedió ante la presión y confesó que su amante le había asegurado que Anna se había ido a su país para no volver jamás, e incluso se llevó sus maletas con ella. Luego habían pasado un rato juntos y ella lo dejó de nuevo, porque él dijo que tenía que hacer algunas tareas pendientes. En las pruebas de filmación se pudo ver que William en realidad paró en varios cajeros automáticos y sacó dinero de la cuenta bancaria de Anna para poder pagar el seguro de su auto. Sacó 800 dólares en total y luego puso parte de ese dinero en su cuenta. En la investigación también se encontró un comportamiento peculiar de William posterior a la muerte de Anna. Había estado investigando en internet cómo retroceder el tiempo, ya que decía que un amigo de él había cometido un grave error. Con todas estas pruebas en su contra, en octubre de 2019, William fue a juicio por asesinato. En el tribunal, su equipo de defensa interrogó a su amante, Michelle Chávez, alegando que era ella quien había apretado el gatillo y que él era inocente. Incluso llegaron a afirmar que ella lo había amenazado con las conexiones de su familia con una banda de motociclistas fuera de la ley para asustarlo y mantenerlo en silencio. Los fiscales, por otro lado, se centraron principalmente en William y sus acciones después de la muerte de Anna, describiendo su naturaleza frenética y cómo incluso se había reunido con Michelle esa misma noche para tener sexo. También detallaron la relación de William con ambas mujeres en su totalidad. Al final, en enero de 2020, el jurado encontró a William Hargrove culpable de asesinato en segundo grado y robo de identidad en relación con la muerte de Anna, y lo sentenció a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Esto se produjo después de que los fiscales dejaron en claro que el arma homicida fue recuperada del automóvil de William y que los registros de su teléfono celular lo ubicaron en la escena del crimen cuando sucedió. El hombre se encuentra actualmente encarcelado en la institución correccional de Snake River, una prisión de seguridad de nivel medio en el este de Oregon, a unas cinco millas al noroeste de la ciudad de Ontario. La familia de Anna trasladó sus cenizas a Moscú para, al menos, sentir que recuperaron algo de ella, a quien vieron por última vez yéndose a cumplir su sueño. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós. Adiós.